Es Garou Monsters vs Poseidon Es un vídeo de colisión campeón ¿Le han quitado los strikes o algo? ¿Alguno lo sabe? Que sé que le pusieron strikes ¿Los han quitado o algo, chavales? ¿Lo sabéis? Ah, vale, no, el vídeo se hace un año Había leído un día Vale, el vídeo se hace un año Pero ¿Alguno sabe cómo se acaba con el tema de los strikes? ¿Ha conseguido... Reclamarlos o algo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un encuentro entre un dios Y un monstruo Dos seres totalmente Es que tu manga favorita va a tener finales ¿Estás feliz o Messi, obvio? ¿De diferente si estoy hablando de Poseidon El rey de los mares y Garou en su forma monstruo? Es un versículo interesante Porque es verdad que de Poseidon tenemos... Lo malo de Poseidon Bueno, en general es lo malo de Shumachu no Valkyrie También estaba esa técnicamente Esa entrevista que me pasasteis por el canal En el cual te da nada a entender Que los dios de Shumachu Oh, Jonah Otra suscripción Oh, yeah ¿A quién se las ha dado ahora? A Streamer Element Si le he tocado al bot de Streamer Element Bueno, pues el bot tiene una suscripción Bueno, me alegro por el bot Muchas gracias, Jonah Joder, de verdad Muchas gracias No sé qué decirte Pero gracias Lo malo que no he puesto nada para esto Y no quiero sumar más Sentadilla Pero si quieres la sumo Si tú lo dices, tú manda ¿Quién paga? Manda Que grande el bot Tal cual Cabe aclarar que esta es solo mi opinión Y que me gustaría leer la tuya en los comentarios Poseidón Alias El Zeus del mar Gobernante de los mares Era Más de unos cientos de millones de años Más antiguo que Zeus Y es el segundo dios olímpico más antiguo Clasificación Dios griego Dios de los mares Poderes y habilidades Características físicas sobrehumanas Sentidos mejorados Puede sentir a los... No, si está bien, vale Gracias Más a su alrededor Aunque no los vea Inmortalidad Maestría de armas Interacción no física A partir de las Valkirias Que pueden interactuar Y vincularse con las almas Los participan... Lo malo de Poseidón Es que sería un poco lo mismo Que contra Sasaki y Koyiro Es decir, se confiaría mucho Y aparte Karou Monstruo El propio Karou Monstruo También se adapta Es un poco como El Karou Cósmico Tiene esa capacidad de adaptación, ¿no? No tan bestia Pero tiene esa capacidad de adaptación Esto lo notamos sobre todo En el webcómic El cual Karou Monstruo Como excesa a todos los poderes físicos De Sasumaki Lo cual le podría dar una ventaja también En el Ragnarok Son capaces de interactuar con almas Así como de destruirlas Limitar la precognición Sabía un poco lo que haría Sasaki Limitado control corporal Aumenta sus músculos un poco Mientras más poder usa Manipulación del agua Es... Los adominables en Sumachi No Valkirias Son muy raros El gobernante de los mares Si tiene el control total del agua Invocación Puede invocar su bastón de la nada Creación de imágenes residuales Puede crear imágenes residuales Para engañar y atacar a los oponentes Resistencia al dolor No se inmuta a la pérdida de extremidades Potencia de ataque Al menos nivel planeta Se afirma que los dioses son imposibles De detener por la humanidad A ver Por... Eh... Puber escaling Con otros personajes Con los cuales debería estar A una altura parecida Por ser un dios mayor Sí Debería ser nivel planetario Técnicamente hablando Sí que debería ser Que incluso pueden acabar Con la humanidad Si lo desean Considerado uno de los dioses Más fuertes ¿Por qué Bobby y Patrick Se están peleando? Bueno Casi mejor no saberlo Vale Jonah Adiós Más que le dicen El shippeo de Bezebub Por Hades ¿Por qué la gente Monta shippeos tan raros? No De hecho Hades Veía a Bezebub Como un hermano pequeño Literalmente Te lo dice el manga Velocidad Al menos FTL Superior a otros dioses Sí Seguramente superior Porque Destragado Estaba en velocidad Eh... Esto lo podemos saber Porque al final Personajes como Ares Era capaz de reaccionar Algo desde Zeus Que era en velocidad a luz Y de poseído Se destaca bastante Su velocidad Así que sí FTL es seguro Comparable a Zeus Ares tuvo más problemas Hombre no Comparable a Zeus No Es bastante superior En velocidad De más para seguir Se queda un poco atrás Respecto a Zeus Bueno a ver En base Por así decirlo No Sería en la mejor superior Pero Zeus Con la técnica del puño Que supera el tiempo Sería superior obviamente Así que Me equivoco yo Ritmo de Poseidón Contra Sasaki Que el de Adán Contra Zeus Fuerza de levantamiento Al menos clase 50 Posiblemente superior Debería ser al menos Igual de fuerte que Thor Resistencia Al menos Relativo Menos nivel planetario Durabilidad Extremadamente alta Alcance Planetario Es que si un personaje Tiene una relación De mejor amigo O hermano O se sienta así Se vienen Tipeos No hay otra ya Lo peor es que tiene Armamento Su tridente Con el que en teoría Puede controlar el agua Aunque no utilizo Esa habilidad en su pelea Inteligencia Sobresaliente Tiene millones de años De experiencia en combate Es muy arrogante Y muy Es que eso Vosotros ¿Quién diríais Que gana? Poseidón o Garón Un monstruo Es que Claro Mi problema es la personalidad De Poseidón Y lo cual yo creo Que podría dar una ventaja A A Garón monstruo Es verdad que Sobrescalando mucha Poseidón Tú lo puedes escalar A un nivel súper absurdo Por eso Por cómo funciona La propia serie Pero claro Garón monstruo También podríamos escalarlo Más o menos A un nivel planetario En AP No en DC No en capacidad destructiva Y en velocidad Es superior también A velocidad de luz Esto lo sabemos Así que Están parecidos Están bastante parecidos Siendo sinceros Pero Garón tiene sobre todo Su capacidad de adaptación Por lo tanto Yo por la capacidad de adaptación Apostaría por Garón Más teniendo en cuenta La personalidad de Poseidón Que es una mierda Me gustaría verte Como Como CX se anima No más que a eso De verdad es que no Confiado Llegando a no usar Todo su poder Ve a la mayoría De los dioses Y a todos los mortales Como basuras inferiores Garón Alias Monstruo humano Cazador de héroes Raza Humano Medio humano Medio monstruo Monstruo Yo me encontré A un bue Que decía Que Deku Le ganaba a Zeus Porque Zeus No destruyó La arena de Valhalla Joder Joan Joder Hermano Que te encontré Joder Anteriormente Era 18 años Altura 1 metro Con 77 centímetros Lo hacía yo Más alto No sé por qué Pasión Artista marcial Villano Fugitivo ¿Cuándo visitarás El canal Rubén Tú ¿Cuándo está ¿Quién es ese? Clasificación Humano mutado Monstruo Poderes y habilidades Características físicas Sobrehumanas Maestro artista marcial Es un prodigio Con un sentido natural Para el combate Y utiliza el Battle Stream Rock Smashing Fist Un estilo avanzado De artes marciales Y fue originalmente Máska Le preguntó A una guía Cuántos cargos Giles Muzan En Wampus Man Y dice que ellos Le ganan a los ejecutivos ¿Eso va en serio Máska 25? ¿Me estás vacilando? ¿O va en serio? Creo que en velocidad Poseidón Podría ganarle Puede ser Puede ser Darwin Aunque no por mucho Ser forzado a salir De su ojo Acrobacias Puede saltar sobre paredes Y maniobrar alrededor Mientras está en el aire Puede agarrarse a las paredes Agarrando los pliegues Entre los ladrillos Y a los árboles Escarbando en la corteza Adaptación Su autodenominado Arte marcial Evoluciona libremente Durante el combate Han adaptado sus ojos Para ver pequeños proyectiles En la oscuridad En poco tiempo Sus sentidos Supuestamente se agudizaron En el transcurso De su cacería de héroes Sí Daniel Lo sé Lo sé Lo sé Lo de campanilla Sí lo dijo Brutal En su estado De monstruo Estás capaz Hasta gordones De ganar los ejecutivos Que cojones Se aumentan Hasta niveles supremos Siendo capaz De luchar Contra los rangos Más altos ¿En serio Para vuelo Te encontraste A uno que decía Que Goku De esta base Tenía velocidad infinita Eso es curioso Que Flash y Flash Sin espada Estuvo ante un rato Revalizando Contra esos dos monstruos Poco hablamos Que cuando En el webcomic Flash y Flash Recibe un power up Porque recibe una espada tocha Cuando eso Trasladen al manga Porque en el manga Como que Tienen a sobre exagerarlo más O a darle más importancia A las cosas Como el buff De Atomic Samurai Con su espada En el manga Me gustaría ver Cuando eso pase En el manga Como escala Flash y Flash Con la nueva espada Va a escalar bastante Poseidón es el personaje Que más odia Es Masca De Sumachu Hombre No es de mi agrado Poseidón La verdad No es de mi agrado No sé Tampoco es que lo odie Así definitivamente No es una serie Que tenga un personaje Que odie Después de hacerse Todavía más fuerte Acabó haciéndole One shot a Platinum Sperm Y se enfrentó Al cien pies sabio Logrando dañarle Superior con resonancia Amplificó su poder Junto con el de Metal Bat Ignora la resistencia Convencional Con Roar Ignora De envolver a los oponentes De envolver a los oponentes Y romper sus huesos Incluso si son tan fuertes Como Garou Fue capaz de partir A la mitad Al cien pies sabio Con un solo golpe Velocidad Al comenzar a romper Sus límites Su velocidad creció A un ritmo alarmante Durante su lucha Con Darkcine Llegando a ser Lo suficientemente rápido Como para abrir Más que estás yendo al gym Sí De hecho Oye oído Me ha tocado día de piernas Tuve un par de días Sin ir Porque me jodí la muñeca Fijan como la muñeca Pero jodida Que me dolía bastante Pero sí Ahora ya he vuelto a ir La EA de Yujiro Dijo que le ganaba La EA de Yujiro Como que la EA de Yujiro Le ganaba fácil a Bills Pero que el Capitán América Le daba batalla WTF El buen cómic no terminó Lo dejó sin continuar De hecho Si queréis saber Una cosa sobre el webcomic Y el manga Que os gustará mucho Pasadlo después Cuando acabé de directo Por el último vídeo Que subí de One Punch Man Que es una teoría Sobre el Metal Light Muy bueno Que yo creo que os gustará mucho Un videaco Le pregunté también De Gaby Marumbaki Y lo escala igual que tú Yo creo que ha cogido La respuesta de mi vídeo Pero es que sí Que ha cogido la respuesta De mi vídeo Increíblemente alta Fue capaz de resistir Golpes normales de Saitama E incluso resistió Sus golpes normales consecutivos Con solo un cuerno roto Como resultado Durabilidad Como medio monstruo La resistencia de Garou Puede ser incluso irrelevante Siempre que Se le presione Lo suficiente Para seguir creciendo Garou medio monstruo Puede resistir Ser empalado Rebanado Apuñalado Ya que se le rompan los huesos Y seguir luchando En ese estado En su pelea Contra Saitama Demostró Ser capaz de poder Regenerar casi todo su cuerpo Sin ninguna dificultad Alcance Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Extendido normalmente Varios metros Con puño de corte de hierro Inteligencia Es un genio de las peleas Y posiblemente El mejor artista marcial existente Es capaz de copiar técnicas Con solo haberlas visto una vez Además de poder mejorarlas Y mezclarlas Para poder crear nuevas técnicas Más poderosas Debilidades Tiende a menospreciar A los oponentes Que no tengan una apariencia poderosa Si Aunque no creo que esto Le pasara con Poseidon Pero si Yo le doy a Garou Por la capacidad De adaptarse sobre todo Este sin duda Sería un encuentro Muy interesante Entre dos oponentes Que están en un nivel De poder increíble Creo que El colisor del campeón De todos los vídeos Como he visto La gran mayoría Siempre dice esa frase Este encuentro Sería sin duda Muy interesante O algo así Creo que lo dice casi siempre No se me parece curioso Increíble Poseidon ha demostrado Ser capaz de infundir terror En los otros dioses Y Garou Es aquel monstruo Al que la asociación De héroes No puede vencer Sin dudas Este sería un duelo Bastante parejo Sin embargo Considero que el ganador Sería Garou Ya que si bien Poseidon Comenzaría con ventaja Gracias a su gran velocidad Garou iría evolucionando Cada vez más Y gracias a sus técnicas Y su predicción De ataques Él fuera capaz De desviar los ataques De Poseidon Y si bien al principio Poseidon Le podría hacer cientos Si no es que miles De cortes a Garou Hay que recordar Que en su forma monstruo El es capaz Algo un shot De que tan fuerte Se llama Cabimaru Un poco no giron A ver Sería Podría contar con un hebre Pero tampoco sería La gran 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 cosa Ya lo sé Ok Buen video Sin duda Dejamos esto por aquí Y